Música Sí, sé que es una ermita Una ermita es una construcción religiosa, veo Sí, sí señora, es donde se honra a la Virgen Sí, al lado del Puente Rojo Sé que hay una por el lado de la capilla, cerca de la capilla Sí señora, entre el G y el Puente Rojo hay una Pues digamos que si tenemos en cuenta que es una universidad Con influencia del Opus Dei y pues con una clara posición católica Entonces pues es obvio que va a haber una ermita de la Virgen Pues teniendo en cuenta que es una universidad del Opus Dei Como la ermita es una figura representativa de la religión Pues tiene bastante importancia para la universidad Para orarle, para pedirle, para venerarla Una ermita es un pequeño recinto donde suele haber un imán Bien, entonces esta ermita tiene su historia que la tienen en la placa Fue regalada por el que era en ese momento gran canciller de la Universidad de La Sabana Monseñor Álvaro de Portillo, que como sabrán y si no se enteran Fue beatificado el año pasado en septiembre en Madrid Dice ahí en la placa que Santa María, Madre del Amor Hermoso Es una advocación mariana que tiene como mucho sentido Que habla de, hay amores limpios y amores sucios Hay amores dignos y amores indignos Hay amores que llevan a Dios y amores que apartan de Dios ¿Si o no? Bueno, entonces el amor hermoso en esta universidad Que hay tanto joven, chicas y chicos, niñas y niños como dicen ustedes Entonces, pues seguramente aquí se tenga muchos noviazgos limpios Entonces, que bueno poder encomendar el noviazgo a Santa María, Madre del Amor Hermoso Bien, que habla de la dignidad del amor Tienen que salir de esta universidad noviazgos y matrimonios que cumplan la ley de Dios Prevista para los que optan por el matrimonio Hay también personas que tomamos como una opción de entregar el corazón entero al Señor Y también ese amor es un amor hermoso que encomendamos a la Santísima Virgen Bueno, el niño como ven, o la Virgen le está mostrando un libro En ese libro, no sabemos que está leyendo el niño Pero el libro tiene un sello, una circunferencia con una cruz Entonces, ese es el sello como del Opus Dei Que está en un sitio estratégico, ahí lo veía el río Hombre, pensando que la gente que pasa alguna cosa Uno pasa y a veces mira, los museos miran a ver la niña que viene Si les gusta o no les gusta Y la niña a ver lo mismo Entonces, pues uno pasa y mira la vida, es lo mínimo, le echa un piropo Madre mía, te amo, madre mía, ayúdeme Dije que está ahí en un sitio estratégico Como un cruce de caminos Una ermita es un recinto donde generalmente se venera o se adora una imagen representativa En este caso estamos en la Universidad de La Sabana Y la imagen que tiene la ermita, que es la que está junto desde arriba Es la imagen de Santa María, madre del amor hermoso Es una imagen que fue donada por el primer gran presidente de la hermosa Que fue el señor Álvaro del Portillo Y posteriormente fue bendecida por el sucesor de Álvaro del Portillo Según el Ministerio de las CIC Todo elemento que conforme un patrimonio cultural dentro de una ciudad inteligente Es de vital importancia ya que es un elemento constitutivo y amístico De esta manera el monumento de la ermita de la Universidad de La Sabana Que es símbolo representativo de la cultura cristiana de nuestra universidad Refleja parte del patrimonio cultural que tiene nuestra institución Al ser un símbolo que inspira la identidad cristiana que tiene nuestra universidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video